Música Vivimos en un mundo de dualidad Vivimos en un mundo donde aparentemente hay pausa de suspensión donde aparentemente hay un montón de vicios un montón de virtudes y como estudiantes avanzados que son descubren la belleza que hay en la virtud y quieren ser virtuosos en lugar de ser viciosos así que lo que hacen es hacer un montón de esfuerzos y un montón de actitud y comportamientos para ser virtuosos lo cual halago lo cual celebro y lo cual estoy feliz de que hagan porque en la virtud hay belleza y la virtud es el fin del sufrimiento propio y ajeno pero a veces caen en la herramienta del control querer controlar que eres virtuoso y querer controlar que eres virtuoso es no serlo porque el control te lo impide así que si siempre estás controlando ser una persona compasiva si siempre estás controlando ser una persona que perdona si siempre estás controlando permanecer en paz control 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 la lluvia no controla donde cae tan solo cae una aguja la med solo penetra solo entra sin ningún tipo de control de donde como ni de que manera haz todos tus esfuerzos para ser virtuoso pasa por favor si me preocupa más tu espalda y además está más chistoso porque sigue saliendo en el video así que tenemos un hombre gato no hay problema porque crucen la cámara es solamente otra forma más de enseñar a los que vean el video de si hay voladores y hay gente que pasa por delante de la cámara se llama vida obsesionarse para ser virtuoso es no serlo no hay un esfuerzo que hacer dejen de ser por favor tan dejen de ser tan duros con ustedes mismos mal utilizando la sabiduría que enseño y la importancia que le doy a la virtud para ser duros con ustedes para ser duros con los demás vive la vida libérate dejen de tener miedo de cometer un error de meter la pata de regarla de cagarla de ser arrogantes de ser soberbios de caer en el orgullo de ser egoístas de ser posesivos dejen de tener miedo hacerlo porque no importa la experiencia que tengas lo vas a hacer lo vas a hacer les puedo garantizar que no vivo cada segundo de mi vida repitiéndome las virtudes paz perdón confusión caridad no simplemente soy actúo luego medito en las virtudes las contemplo las estudio para familiarizarme con ella y cuando veo que no he sido virtuoso enseguida trato de hey ahora no fui virtuoso como lo reparo que puedo hacer me han ofendido creí en la ofensa ahora elijo virtud perdonad yo elijo virtud no es yo me obsesiono con la virtud es yo elijo virtud cuando hay sufrimiento de resto yo elijo libertad libérense porque eso es ser esclavo y es no dar un paso porque y si este paso que voy a dar no es virtuoso y si esto que voy a decir o hacer no es virtuoso y si estoy fuera de virtud en este momento así que no das el paso y eso fue lo no virtuoso a veces quieres saber si es virtuoso o no da el paso chinga la madre la regué ok ahora sabes intégralo perdona ten paz ten compasión y esa lección aprendida arrogante es una vez que sabes que ese paso no es virtuoso seguir dando el mismo ¿entiendes? cuando ya has descubierto que dar ese paso no es virtuoso entonces dalo para otro lado dalo en otro sentido y si porque no lo eliges y vuelve a suceder vuelves a dar el mismo paso vuelve a hacer el proceso deja de ser duro contigo perdónate amate respétate y continúa la vida solo solo se vive viviéndola y la virtud solo se vive actuando hablando relacionándote descubriendo que es y que no es lo que les estoy diciendo es a veces la obsesión por intentar algo es lo que te hace fracasar a veces necesitas quitar la intención y simplemente hacerlo ¿entienden? siguiendo el ejemplo de la bicicleta una vez que sabes montar en bicicleta te subes en la bicicleta pero tu intención es que no me caiga que no me caiga que no me caiga no una vez que estás en la bicicleta y sabes montar en bicicleta simplemente andas en bicicleta y ya está pero no vas ahí en la bicicleta no me voy a caer no me voy a caer no así que no montas en bicicleta intentando no caerte no sé si me estoy explicando deja de intentar ser buena persona deja de intentar ser virtuoso eso es falta de fe eso es falta de fe en lugar de intentar ser virtuoso en lugar de intentar ser buena persona sé virtuoso sé buena persona ¿cómo? da igual tú no sabes todo el mecanismo que hay detrás de una bicicleta o de tu coche la bicicleta es más sencilla pero cuando conduces tu coche tú no sabes cómo la gasolina que se pone en la parte de atrás del coche llega hasta adelante que es donde se necesita y cómo las explosiones que suceden y los pistones y cómo no sabes nada de eso sabes conducir todos los procedimientos que sucedan después da igual no te conciernen tú no arrancas tu coche pensando ok voy a arrancar para que la batería haga un contacto y la gasolina venga hacia adelante y cause una explosión y entonces el coche se arranque no tú metes la llave en el coche y arranca y el coche mágicamente arranca y cuando lo vas a arrancar y no arranca entonces es el momento de parar y decir ups aquí pasa algo revisemos batería lo ven cuando el coche no arranca es cuando necesitas entender la maquinaria del coche cuando metes la pata es cuando ahora necesitas estudiar en que metí la pata es cuando necesitas analizar de que manera cometí un error metí la pata causé sufrimiento o lo estoy pasando mal pero de resto arranca el coche y camina todos y cada uno de ustedes en las 24 horas que tiene un día todos y cada uno de ustedes son más virtuosos durante la mayor parte del tiempo que viciosos absolutamente todos ustedes hay más horas al día que te las pasas en un estado de virtud les he dicho que es virtud todo aquello que promueve alegría y felicidad a ti o a los demás y que evita el sufrimiento así que lo ves mientras estás viendo tele estás siendo virtuoso porque nadie está sufriendo por ello cuando te estás duchando estás siendo virtuoso porque gracias a que te quitas la mugre no tenemos que soportar tus olores así que todos somos más felices la inmensa mayoría del día eres una buena persona y eres una persona virtuosa y luego hay momentos en los cuales te tienes que relacionar con otras personas tienes que interactuar y ahí se activan las máscaras del ego y a veces no lo eres pero por favor no utilicen una sabiduría bella para torturarte o para torturar a los demás decirle a una persona eso no fue virtuoso no es virtuoso a menos que lo sea ¿qué quiere decir a menos que lo sea? a menos que sea lo más compasivo y sea la mejor manera y el momento de decírselo a esa persona porque por supuesto que yo si le diré a alguien hey lo que hiciste no fue virtuoso pero cuando lo digas y lo digo de esa manera será porque es el momento porque es lo compasivo y es la manera en la cual esa persona lo puede entender digerir y recibir a la vez y Gracias por ver el video.